Esta es una captura de pantalla de un ejercicio de Khan Academy que dice el número 48 es tantas veces como 6 ochos. Escribe esta comparación como una ecuación que utilice la multiplicación. Pausen el video y traten de resolver esto por su cuenta. Muy bien, suena bastante sofisticado esto de escribe esta comparación como una ecuación que utilice la multiplicación, pero en realidad solamente nos piden escribir esto como una ecuación, y si estuviéramos en el portal de Khan Academy escribiríamos la respuesta en este recuadro, pero vamos a hacerlo a mano ya que esta es una captura de pantalla. Nos dicen el número 48 y cuando dice es, podemos interpretarlo como que es igual a algo. ¿A qué es igual esto? Es igual a tantas veces como 6 ochos. ¿De qué otra forma podemos escribir tantas veces como 6 ochos? Pues podemos escribirlo como 6 por 8. Esto de aquí es esta comparación, escrita como una ecuación que utiliza la multiplicación. Es todo lo que nos piden, esto es lo que escribiríamos en este recuadro. Veamos otro ejemplo. Aquí nos preguntan ¿cuál enunciado representa a la ecuación 7 por 4 igual a 28? Pausen el video y piensen en cuál opción elegirían ustedes. Veamos, la opción A dice 28 es 7 más 4. Esto no es cierto, 28 no es 7 más 4, pero si escribimos esto como una ecuación, 28 es igual a 7 más 4. Lo escribimos tal cual, 7 más 4. Esto no sólo no es verdadero, sino que tampoco es igual a esta ecuación, por lo que descartamos esta opción. 28 es tantas veces como 7 cuatros. Esto es interesante, 28 es igual a tantas veces como 7 cuatros, 7 x 4. Bueno, la única diferencia entre esto y esto es que están intercambiados los lados de la igualdad, lo que está bien. Así que 28 es igual a 7 x 4, que es la misma ecuación de 7 x 4 igual a 28. Me gusta esta opción. Veamos las otras opciones. 7 es 4 x 28. Esto puede sonar enredado. Vamos a escribirlo como ecuación. 7 es igual a 4 x 28, que es 4 x 28. Primero, esto no es verdadero, ya que 4 x 28 es mayor que 100, así que no es 7, pero además esto es muy diferente a lo que tenemos aquí arriba, por lo que descartamos esta opción. 7 es 4 menos que 28, esto es 28 menos 4. Nuevamente, esto no solamente no es verdadero, pues 28 menos 4 es 24, no 7, sino que tampoco es la ecuación original, por lo que también descartamos esta opción. Nos quedamos con la opción B.